Pues, mis amores, necesito luces por montones, mi amor. Porque resulta que Caracol tiene una cosa interactiva maravillosa, mi amor, que se llama Roblox, mi amor. ¿Qué Roblox? Mejor dicho, que el área digital del canal Caracol nos expliquen esto porque ellos lo crearon, ¿ves? Esto está maravilloso. ¿Qué Roblox? Las audiencias jóvenes, principalmente menores de 14 años, niños, entran con unos avatares que los representan y juegan y se encuentran con varios de sus conocidos o no conocidos para disfrutar en diferentes pruebas, mundos o espacios que se han creado para que ellos interactúen allí. En este metaverso, los niños y sus padres podrán jugar con distintos mundos inspirados en las producciones del canal. El compromiso de Caracol Televisión siempre ha sido acercarse cada vez más a sus audiencias y entender que tenemos que ir a buscarlas donde ellas están. Los niños están hoy en esos metaversos, están hoy en Roblox y nuestro compromiso es ir a buscarlos allá y llevarles hasta ese mundo la experiencia tan agradable y tan divertida que hay en la televisión. Creamos el mundo Caracol en Roblox. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar esta misma fuente que ves aquí como el centro de ese mundo y en cada una de las esquinas, en cada uno de los edificios que ves detrás mío vas a encontrar principalmente cuatro mundos especiales dentro de ese gran mundo Caracol en Roblox. El mundo de Noticias Caracol, el mundo del desafío, el mundo del Gol Caracol y el mundo de Sábados Felices. Pero como lo vamos a lanzar durante la Feria del Libro, pues también vas a encontrar un espacio muy interesante dedicado a la lectura y especialmente a Gabriel García Márquez. Esta experiencia también la pueden disfrutar hasta el 2 de mayo en la Feria del Libro Pabellón 11. Están 121 en Bogotá. Hay que descargar en su dispositivo móvil la aplicación de Roblox, crear un perfil para sus hijos, definir usted cuáles son los controles parentales que quiere tener, es decir, cuáles son las libertades que le quiere dar a su hijo para que interactúe dentro de esa plataforma y le aseguro que usted le entrega el teléfono y el niño va a saber qué hacer. Porque es algo muy intuitivo y estas nuevas generaciones vienen ya con ese chip listo para poder interactuar en esos desarrollos. Gol, 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 caracol, gol. ¡Oh, tan maravilloso! Esto mucha gente de pronto no lo comprende. Más los jóvenes. Porque esto se llama el metaverso. El metaverso. Señor, hay un metaverso, un mundo creado a través de la tecnología para la interacción, pues sí, tecnológica, me perdonan la redundancia, pero es que, ¿qué pasó en la Bosquiz? Es que se les iba a contar, esto nace de un experimento que hicieron en la Bosquiz donde más de 90 mil niños, imagínense, entraron a interactuar y a participar en diferentes retos que tenían que ver con el programa, precisamente, y ahí es cuando se crea este metaverso, el mundo caracol, y lo que puede hacer la gente es entrar a ser parte de ese metaverso, o sea, del mundo caracol, entrar a sus producciones, interactuar con sus personajes y una cantidad de cosas. Esto a mí me parece lo máximo. Y lo van a poder hacer en la Feria del Libro. Ah, van a estar claros. Ya comenzaron a hacer. Allá la gente va a poder entrar y participar. En el pabellón 11, en el stand 121, no se les olvide, pabellón 11, stand 121. Y me gustaría ir para poderlo porque me gusta, yo entiendo. Claro, claro, tú vas a poder entrar a cualquier producción del canal en ese metaverso que es un mundo caracol creado a partir de la tecnología. Una cosa es verlo, otra cosa es meterlo. A los papás les voy a explicar, el metaverso va a ser tan importante en la existencia humana que ustedes simplemente se van a poner esas gafas que ahora existen y ahí van a mercar, entonces digamos cualquier supermercado que exista. No, contámelo a mí, no a los papás. Claro, no, 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 cualquier supermercado, entonces yo cojo el coso de arroz, como si existieras ahí, cojo... ¿Cómo entre eso el cuerpo de uno? No, no, no. Te llega a la casa, obviamente. Ah, es otra cosa, ya ni siquiera con las gafas, ya hay uno que superó lo de las gafas y eliminó el elemento. Lo vi, lo vi. ¿Qué? ¿Cuál? Este. Espectacular. Este. No. No, Margas, estás tan forrado como bistón de Farías. El único supermercado que no tiene cosas físicas, lo vi el otro día. Esto del metaverso es absolutamente sensacional. ¡Un aplauso a Garrobios! ¡Un aplauso!